Efectivamente, a mí también me gustan los tangos, un folclore, como los nocheros, una cosa de tango. Justo a mí no es sincrónica. Sí, pero vos justo a la casualidad que subiste el volumen cuando vieron las cumbias. Pero la cosa es que la vas por esto de cuando venga, cuando venga este... Sí, la tengo de pasar lo mejor posible. Pero es que están charlando.